¡Chazam! ¿Qué tal? Buenos días Grabando con la cámara Eken Cámara de 5 bolas Que me costó 5 dólares, entonces estamos haciendo la prueba Pues muy buenos días Estoy ahorita aquí en el Swadmi de Coronado, pero esta no es la misión La misión es que me voy a ir al Covis Al Swadmi de Covis Y a mostrarles una parte de San Diego Esta es la misión, esta es la verdadera misión Nada más ahorita pase por pura Como puro misterio, pura ética De lo que haya, entonces ahorita vamos Aquí a entrar un ratito Y vamos a ver que onda, pero la tirada es Irnos al Covis, es el día de hoy, irnos al buen Covis Descubar Ahí Es ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver cuánto me siguen cobrando por grabar ¡Suscríbete al canal! 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 I hope he's not. Unless he got rid of it, we'd like to see it. Caray. Un ala de un avión. Mira ese hombrecito. En el bosque. La que ya en la tendencia. La que el de ella no se ha рассказывado en el bosque. La que ya en mi. Me imagino que son eléctricas aquí. Eléctricas. 250 dólares. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!